El libro que voy a presentar y cuyo título es A la mujer el hombre la ha de hacer, imagen e identidad femeninas en el siglo XIX mexicano, moda e influencias, cuerpo y lencería, de la autoría de Yolanda Alejandro Castillo Rivas y una servidora Margarita Alegría de la Colina, es producto de una investigación, una extensa investigación en relación con la moda, con la lencería particularmente, pero en el contexto de un momento histórico, el siglo XIX mexicano, y de un país, México, y de un estrato social específico que fue la naciente clase burguesa mexicana. Voy a permitirme leer la parte de la introducción del libro que hace alusión al contenido del mismo para que se pueda tener una idea, un resumen del panorama que abrimos en este material. En primer lugar, en capítulo 1, hacemos un análisis de la moda en relación con la identidad femenina a partir del grupo social de pertenencia. La moda como un fenómeno, que a la vez que surge por la tendencia humana a imitar, implica el deseo de distinguirse en forma individual. Reflexionamos también sobre el hecho de que, en principio, las identidades se construyen como entorno a la división anatómica de acuerdo con el género, por lo que la moda ha sido una para las féminas y otra para los varones, aunque originalmente diseñada por estos últimos, quienes en el contexto de los roles socialmente asignados a las mujeres imponían una moda que las convertía en objetos de ornato, con poca capacidad de movimiento y prendas interiores que sujetaban y sometían sus cuerpos causando daño a su salud. La indumentaria era y sigue siendo una marca de clase y la ropa de las mujeres burguesas del siglo XIX mexicano las condicionaba como poseedoras de cuerpos inútiles para el trabajo y símbolo de la capacidad económica del varón, padre o esposo del que dependieran. Vemos que mientras el atuendo femenino estaba marcado por la frivolidad, el masculino era austero, ya que debía representar los valores de la burguesía. Analizamos ese cuerpo atrapado por la moda como blanco del poder. Revisamos el hecho de que, en la sujeción del cuerpo femenino por medio de la ropa, como un mecanismo de control socioeconómico, intervenían las políticas de salud pública, por lo que examinamos la forma en que los preceptos respectivos coadyuvaban al control de los cuerpos de las mujeres bajo la influencia de la moral cristiana y de los roles que la sociedad les asignaba. Ser esposas y madres abnegadas, tener la fortaleza de dar a luz y formar a los ciudadanos, pero, contradictoriamente, ser consideradas poseedoras de un cuerpo frágil y de un temperamento descontrolado en virtud de su anatomía, por lo que la histeria fue catalogada como una enfermedad eminentemente femenina, tema que también revisamos en este primer capítulo. Otro asunto tratado en él es el de la corriente higienista implantada en el México decimonónico en el terreno de la salud pública. Referimos que en un país en crisis debido a las constantes guerras y a las epidemias que se habían enfrentado, en el que la población tenía un promedio de apenas 30 años de vida, surgió la preocupación por promover la higiene. En el caso de las mujeres, en tal contexto el discurso médico se centró en la salud reproductora. Las campañas enfatizaban la importancia de la higiene sexual en los matrimonios considerados base de la formación de la familia, lo que reforzó la imagen de la aparente fragilidad de la mujer debido a su naturaleza biológica. Ante ese escenario, el terreno de la salud pública mexicana fue fértil para que se recuperaran las consideraciones que en otros países se tenían acerca de la histeria. Los médicos nacionales se centraron también en la anatomía del útero. Así, la medicina planteó las bases que fueron consideradas guía del deber ser femenino de la época. Cerramos este apartado enfatizando respecto a los roles que debían cubrir las mujeres en el siglo XIX mexicano en el contexto de la cultura de la época y de su ineludible relación con la identidad. Las aportaciones de George Simmel, Stuart Hall, Judith Butler, Julieta Pérez Monroy, Frédéric Monneron, Ernesto Laclau, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Thorstein Béblen, Olivia López Sánchez, Marilyn Yolom, Silvia Romm, Pilar Gonzalvo, Carmen Ramos Escandón y Julia Tiñón son herramientas metodológicas que han enriquecido el presente trabajo. En el capítulo 2, hacemos una revisión muy general sobre la moda en el mundo para inmediatamente hacerla sobre la moda en México. Contextualizamos dicho fenómeno en el marco de los acontecimientos históricos relevantes, mencionando cuál fue la influencia de la moda europea en la nacional y empezamos a hacer referencia a las características del arquetipo femenino de la época de la mano con el recuerdo de algunos de los bailes emblemáticos en el México decimonónico. En dicho contexto, en el capítulo 3, entramos al asunto concreto de la lencería en el mundo. Hacemos referencia a los antecedentes remotos de la época clásica y plevia revisión de los aportes un siglo tras otro. Llegamos al 19, cuando se hizo imprescindible el uso del corsé para que las damas de la alta sociedad lucieran. Lola Gavarrón y Diana Bellaneda son nuestras principales fuentes, pero no dejamos de apoyarnos en otras también importantes. Sobre el corsé hay mucho que decir, desde su exigencia para la aceptación social hasta los daños que causaba a la salud. Por eso nos extendemos a la durida de esa prenda, a los materiales con que se fabricaba, a los tipos de corsés que había, a su forma de conservación, es decir, algo más sobre el corsé. La revisión del desarrollo de la lencería México, capítulo 4, tiene como preámbulo la mención de las principales fábricas textiles que había en el país en aquella época, así como la participación incipiente y mal remunerada de las mujeres en la industria del vestido. Nos detenemos en revisar el tipo de educación que recibían éstas en la época, programada y vigilada por los varones, misma que las condicionaba a jugar un rol social determinado. Valoramos también la forma en que la indumentaria interior femenina en uso coayudaba en hacer de las mujeres seres de ornato incapacitadas para la realización de la mayoría de las tareas útiles. En este mismo capítulo y como parte del impacto de la moda en la sociedad mexicana de ese tiempo, recuperamos algunos textos literarios que hicieron alusión a la lencería que vestían las damas decimonónicas y nos referimos a mujeres que transgredieron las normas sociales vigentes, particularmente a la conocida como la Güera Rodríguez. El capítulo 5 es el espacio en el que empezamos a atar cabos. Previa revisión de los conceptos de Gilberto Jiménez sobre la identidad y acerca de la forma en la que cada agente activo la configura de acuerdo con los elementos que asume como propios. Se analiza este fenómeno recuperando las ideas de Beblen y Simmel e incorporamos los conceptos de Arturo Rico Bobbio sobre el cuerpo cuyo atavío le permite volverse social e incorporarse a la identidad cultural esa que interiorizada de forma específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en su relación con otros los determina. A través de la mención y revisión de los actores sociales en su relación con otros que dejaron sentado el deber ser femenino de la época, se refuerza la visión del rol que las mujeres jugaron entonces, incluidas las técnicas corporales de Marcel Mauss, que define como la forma en la que los hombres, en sentido genérico, mujeres incluidas, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo. En la parte conclusiva del volumen, llevamos a cabo un trabajo de interpretación vinculando el uso del vestido y de la lencería, en particular con la situación sociocultural mexicana de la época en la que se portaban dichas prendas, para plantear algunas reflexiones sobre la identidad femenina y acerca de la medida en que ésta era condicionada por un cierto sistema de sentido. Parece que este panorama pues puede invitar a la lectura de este libro y agradezco mucho su atención a esta presentación.